En la noche pensé en ti, en la noche pensé en ti, yo creía que sí, al fin, tú vendrías a mí. Quería una respuesta, quería una respuesta de una vez. Tu nombre, tu aspecto, tu esencia y tu color, la realidad, me siento confundida. No entiendo nada, no entiendo nada de nada. Si pudieras mostrárme, aunque solo sea una pequeña parte de la realidad. Pero yo, por más que busco, no puedo dar con la llave que me libere y que me enseñe esos secretos. Por más que lo intento, siento que pierdo a cada momento. Mírame, mírame y dime por favor que ves en mis ojos. Dime por favor, cuando pierdo mi voz. Si puedes encontrarme aún así, si puedes ver mi alma. Si sabes que estoy esperando, estoy desesperada, tú lo sabes. Te quiero ver un poco más, que busco la respuesta. Te estoy buscando. Estoy buscando, por favor, abre la puerta. Y nunca para mí. Para mí. Oh, oh, oh. Estoy sola en esta dimensión. Esperando al amor. Esperando una respuesta. Una pequeña, aunque solo sea una pizza. Por favor, dámela. Es muy difícil cantar cuando tienes mocos y flemas tabonando tu oído izquierdo. Me cuesta. Me cuesta. Ay, mi gorda. Ay, yo, yo, yo. A mi gorda le gusta que cante. Miren qué gorda. Ay, yo, 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 yo. Qué gorda. A mi gorda le gusta mucho. Me cuesta. M Damon pues. A mí soy, yo, yo, yo. ¡Héhé!